Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Javois, haciéndose preguntas, como andamos todos este año, si yo me preguntaba con Iñaki si aprenderemos algo, ¿tú tienes por lo menos una respuesta a esa pregunta? Por lo menos una sí. Creo que este año hemos aprendido muchas cosas malas y también algunas cosas buenas. Leo en La Vanguardia una entrevista muy interesante a Julián Cochea, que es el responsable del servicio de neumología del Hospital La Princesa de Madrid. Allí cuenta que tienen a un paciente guitarrista que la COVID ha conectado 24 horas al día a una máquina de oxígeno y que estos días con su hija, el hombre, dio un concierto y su cara de felicidad era un regalo. Yo pensaba, las caras de felicidad se ponen muy baratas cuando la vida es muy cara. Y esa entrevista de Ancochea tiene un titular que es nosotros somos mejores que tú y que yo. Y esa me parece a mí que es la lección fundamental de la crisis. En junio decía Íñigo Rejón en El País, lo siento, la suma de intereses particulares no da un interés general. Y el interés general no es lo que tú quieres, más lo que yo quiero, más lo que él quiere. Y hace unas semanas en el programa de Buena Fuente, Edu Galán decía esto, Lo mejor de ti siempre son los demás. Muchos hemos crecido encima de esa frase tan magnética, de esa actriz según la cual el infierno son los otros. Y hoy sabemos que estamos vivos por los demás, que nos cuidamos para cuidar a los demás. No queremos contagiarnos, no para protegernos a nosotros, que también, sino sobre todo para proteger a los demás. Y nunca el individualismo y esa imagen tan publicitaria del hombre solo frente al mundo tuvo menos sentido que cuando la enfermedad nos obligó a mirar a los lados para ver quién estaba a nuestro lado. No, el infierno no era en los otros habois. Un beso hasta mañana. Un beso muy grande, hasta mañana. Gracias.